Aquí acabamos de tener un huracán que impactó severamente al sector agropecuario, un periodo de más de 5 mil millones de pesos. Pero al otro día los agricultores estaban sembrando, aprovechando la lluvia que dejó el huracán a pesar del daño del huracán. Esa es, miren la viernes pasadas, lo que nos pasó aquí en Santo Domingo. ¿Quién lo esperaba? Quien tampoco tiene que caer tanta lluvia. Cayó tanta lluvia en un día, casi más de la mitad que había caído en el mes anterior, aquí en Santo Domingo. ¿Quién sí? 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 Gracias por ver el video.